En una gran final marcada por la polémica, el América se acaba de coronar campeón del clausura 2024, por lo tanto es bicampeón en la Liga MX. Esto tras derrotar por la mínima 1-0 a Cruz Azul en el partido de vuelta, dejando así el marcador global de 2-1 a favor de las Águilas. Resultado que les bastó para obtener su quinceava estrella en la Liga mexicana. Durante la primer parte del partido, el Cruz Azul mantuvo el control y creó varias oportunidades evidentes para marcar goles, pero se encontró con un engrandecido malagón que ahogó los gritos de gol de los azules. Ya en la parte complementaria llegaría el gol de la máquina a través de Farabelli, sin embargo, el árbitro invalidó el gol debido a una falta anterior y luego el VAR revisó que Antuna se encontraba en posición de fuera de juego. Después al minuto 70, nuevamente surgió una polémica cuando el árbitro sancionó un penal a favor del América, esto debido a que Rotondi derribó a Israel Reyes. Hubo muchas dudas y hasta el VAR intervino para revisar la jugada, pese a las repeticiones y a las protestas de los jugadores de Cruz Azul, el árbitro mantuvo su decisión y cobró el penal. Henry Martin se hizo cargo de la ejecución y marcó el gol del 1-0 para el América, que para muchos se vio beneficiado con una nueva polémica arbitral. El Cruz Azul tuvo algunas acciones más para empatar el encuentro pero la figura del partido el arquero de las águilas Luis Ángel Malagón mantuvo a salvo el arco y el América termina alzando la 15.